Muy buenas, bienvenidos a un vídeo corto, informativo, más bien, sobre... Bueno, ahora os lo enseño. Tengo aquí el ordenador y tenemos el Google puesto. Vamos a poner... Cosas que se ponen, ¿no? Twitter. Y lo que quería decir... ¿Gorgero? ¿Por qué pone Gorgero? Da igual, es Twitter. Es que me he hecho un nuevo Twitter. Ferquendo oficial. Soy... Buscarme por arroba Ferquendo. Y eso. Y para... Para mantenerse informado del canal o... O paridas. A ver. Tengo solamente 12 tweets por ahora. Algo... Pequeñito. Y bueno, pues eso. Bueno, pues ya, ya está. Fin del vídeo. Comentar, suscribir y seguir a Twitter.